La fuga de Fernando Alvarado del país generó acciones paralelas por parte del gobierno. Un supuesto informe de inteligencia motivó el traslado de Jorge Glass de la cárcel 4 a la de la Tacunga, donde seguirá pagando su condena por asociación ilícita. Ocurrió en cuestión de horas. Oficialmente se había confirmado que Fernando Alvarado fugó burlando las supuestas seguridades de un dispositivo electrónico y en poco el gobierno advertía problemas de seguridad con el ex vicepresidente Jorge Glass, otro personaje de la revolución ciudadana con casos de corrupción sobre sus hombros. Esta es una decisión que la toma el ministro de justicia, el ministro de justicia encargado. El comunicado oficial reportaba que se ha recibido un informe de inteligencia policial y por razones de seguridad hace pocos minutos se procedió a trasladar a Jorge Glass al centro de rehabilitación social de la Tacunga. No se conocen con certeza esas razones de seguridad, pues tampoco han trascendido detalles de aquel informe. Entiendo que no existían antecedentes de una fuga en el lugar en el que estaba privado de libertad Jorge Glass, pero tampoco teníamos antecedentes de que se puede retirar y burlar la seguridad del grillete. Entonces, si esto nos llama la atención sobre medidas de seguridad que pueden ser burladas y que han sido burladas, esto nos obliga a hacer una nueva revisión de seguridad. No obstante, a las pocas horas del comunicado oficial circulaba ya esta fotografía con la imagen de Jorge Glass, ya sin traje formal con el que acostumbraba a ir a las audiencias, aún en calidad de reo. Es la imagen de un ex vicepresidente con el traje naranja que distingue a los privados de libertad de toda la haya. El pasado 13 de diciembre del 2017, Jorge Glass fue condenado a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita, en uno de los casos que rodea la trama de corrupción de Odebrecht. Y no es el único proceso que enfrenta. La misma trama corrupta que movió sus hilos en las más altas esferas lo ha puesto en indagación por otros delitos como concusión, cohecho, testaferrismo, peculado, delincuencia organizada y lavado de activos. Jorge Glass es por ahora un objetivo clave en los procesos de investigación de decenas de casos de corrupción gestados durante la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Fausto Yepes, 24 horas.